¡Suscríbete al canal! Las primeras fechas, el detalle con Ignacio Miranda Se inició la temporada de automovilismo en Canal CDO Se disputaron las fechas 1 y 2 de la Fórmula Internacional en el Autódromo Interlomas de Temuco Los motores de las tres categorías más importantes del automovilismo de pista se encendieron con una vibrante jornada En el esperado debut de la Fórmula Total by Dallop financiada por Tanner Fue el argentino Martín Escucio quien se llevó todos los aplausos con una sólida actuación El piloto trasandino ganó la clasificación y desde ahí edificó una contundente participación Que culminó con una victoria en la gran final del día Siendo el estreno de los monoplazas europeos esta temporada ¡Ganó! 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 ¡Ganó Martín Escucio! Estoy contento por el equipo también Trabajo mucho para llegar a esto Y hacer el 1-2 es muy importante Es algo... La última vez que había pasado esto era con mi hermano El año 2008, antes que muriera Habíamos hecho el 1-2 así que muy feliz, muy feliz En tanto, por la Total TP Race by Dallop Todos los honores fueron para el piloto de Peugeot Andrés Naranjo El subcampeón 2017 Mostró sus credenciales de entrada Para dar el salto definitivo este año ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ganó Andrés Naranjo con el Peugeot 208! Me demoré un poco en largar así que quedé en el segundo lugar Y bueno, al par de vueltas ya pude alcanzar a Claudio Y lo pude superar Y después tuve una ardua lucha en el final de la carrera Con un Suzuki Lo felicito, la verdad Un piloto que se está integrando a la categoría Anda muy bien, muy rápido el auto Y en las partes, en la vigorita y en las partes complicadas Donde le hacía la distancia El tercer y último festejo del día Fue para el debutante Nicolás Barbayelata Pese a que Juan Mesías se llevó la final de la categoría El joven piloto finalizó con un mejor puntaje en el Turismo 2000 Y eso le permitió ganar la general de la jornada Al día siguiente y bajo una intensa lluvia El ganador de la segunda fecha de la Fórmula Total Fue nuevamente Martín Esguncio El piloto chileno-argentino dominó de principio a fin Y fue hasta 7 segundos más rápido que sus perseguidores Y el ecuatoriano Sebastián Merchant Y de su co-equipo y hermano Javier Esguncio Segundo y tercero respectivamente Muy contento la verdad La verdad que todo el mérito es del equipo Trabajaron un tanto tiempo como le dije ayer Para lograr la victoria Y bueno, nos pudimos llevar todos los puntos Que era lo importante para partir bien el año Y empezar a trabajar porque se va a poner muy linda esta categoría En la Total Tepe Race by Dunlop Cristian Esteba hizo valer su experiencia en este tipo de condiciones Para imponerse a bordo del Suzuki Swift El debutante pudo superar a Juan Carlos Campos y Boris Rojas Fue un debut soñado La verdad que no esperábamos tanto Ahora la segunda manga fue mucho más larga Y justo cuando partimos el largo llueve muy fuerte Las condiciones fueron muy complicadas El auto se resbalaba mucho Pero lo logré poner a la pista Los contrincantes, los amigos que vivían atrás Venían presionando mucho Y tuve la inteligencia de no hacerme presionar Así que logré quedarme en la punta Afiatarme ahí y terminé la carrera La verdad que estoy muy contento del debut En la categoría impensado En la categoría muy competitiva En el Turismo 2000 Nicolás Barbayelata confirmó su gran arranque de año El piloto nacional ganó las dos series del domingo Y quedó por sobre el joven de 16 años Felipe Pipe Ruiz 1, 2, 4, 3, 2, 1 ¡Ganó! ¡Ganó Nicolás Barbayelata! Veníamos con la idea de hacerle rodaje al auto Hacerle... Probarlo No sabíamos cómo iba a andar Pero fue una sorpresa ver cómo andaba Y a mí me gusta la lluvia Entonces yo lo único que quería era que lloviera Y pudimos ganar Así que contento Una gran fiesta del automovilismo de pista Se vivió el fin de semana en Interlomas, en Temuco El 5 de mayo próximo La acción se traslada al Autódroma Internacional de Codegua Donde se disputará la fecha 3 de estas apasionantes categorías ¡Ganó! 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 ¡Ganó!